Con el RCP, exactamente. Con el RCP, lo quieren traer acá. Y capaz que se conectan con ellos. Una jornada nacional quieren hacer. Una jornada nacional. Tremenda. El colegio, el colegio que yo... El chico que lo hace, le dio una invitación para recorrer el estadio. Lo recorrió con su papá, agradecido, emocionado. Entonces, el día de mañana lo pueden hacer ellos. Y capaz que ellos, una vez que vieron cómo funciona la escuelita, ellos mismos me dicen, ¿por qué, Diego, no abrimos acá en la ISAMA? Y capaz que se da, ¿viste? Es cuestión de dejar los egos de lado, ponerse a trabajar, buscar gente, gente que tenga ganas de hacer las cosas bien, y después las cosas salen. Salen por decontación. Si hay algo que hay en cada hincha del interior, es que está estudiante por encima. No, es tremendo. De todo. Justo quería decir que en el interior es muy difícil encontrar el... Sí, 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 es cierto. Pero está estudiante por encima. O sea, a través de un locro que se venden mil porciones y se compra un disparador automático para hacer la punción de cáncer de mamá. Y la persona de Chascomún no tiene que viajar más, la mujer chascomunense no tiene que viajar más, porque ahora se puede hacer el... O sea, yo ahí creo, con eso borro que... Todas las hipótesis de que hay un ego, que somos nosotros por sobre el yo. Tremendo. No, el trabajo de... Menos mal que lo mencionó porque me acordaba del locro y de cómo todo lo que se había juntado se había usado para eso del hospital también, aparte de la escuela que habían mencionado. Me acordaba, lo tenía muy presente. En el segundo se compran los carros térmicos para el traslado de alimentos. Eso también. Después por contagio, justo esa palabra hoy. Sí. Pero él logra que el municipio compre otro carro que necesitaban. O sea, porque claro, empuja. Empuja mucho que una filial de un club de fútbol esté preocupándose por la sociedad. El mundo en el que vivimos es un mundo extremadamente complejo, donde las realidades son muy distintas en cada hogar argentino, en cada familia. Ese quizá el conflicto más grande que plantea la conducción de todo el fútbol infantil, juvenil, tener en cuenta la realidad de cada uno de los pibes que se acerca. Las familias son, ¿cuántos? Quizá 800, 800 familias en total. Entre todo, total, le digo total. Entre amateur, juvenil, infantil. Juvenil, metro, AFA. El otro día me ponía a pensar la cantidad de chicos en fútbol infantil y andan los 400 pibes. 400, 500, es variable porque por ahí chicos que se van, chicos que quedan. Micrófono, el micrófono. La escuelita, sí, son como 500, 600 chicos. Más en la juvenil. Más en la juvenil. Más un equipo grande de personas trabajando para todo ese grupo, ¿no? Hay mucha, mucha gente. Un centenar de personas, capaz. Yo siempre digo que el fútbol iguala. Una vez que están adentro de la cancha son todos iguales. Hay que tratar de que afuera sea lo mismo. Por eso es el trabajo que hace estudiantes, que le está atrás y que trata, si a un pibe le falta botines, tratar de colaborar. No solo pensar que va a venir un representante y le va a comprar, porque hay chicos que por ahí no tienen representante. Y bueno, hay que ayudarlo de alguna forma. Que tenga lo mismo, que no le falte nada. Y adentro de la cancha es igual. Nosotros tenemos que buscar que afuera de la cancha y guardarlo nosotros. Hoy en día, la gente que trabaja en el fútbol juvenil e infantil de nuestro club conoce la realidad de cada una de las familias. Esto lo hemos conversado en otras oportunidades. Eba, no me deja mentir. Y aprovecho que está Digo acá. En el caso de que saben qué cantidad de hermanos o hermanas tienen, cómo está constituida la casa, de qué trabaja el padre, en dónde, cosas que obviamente antes no pasaban, pero que además no pasan en todos lados. Que no es común, que no es algo que sucede. El colegio de estudiantes ya egresó, ¿el total lo tenés? Más o menos. Más de 200. Más de 200 jugadores, de los cuales antes, más del 80% tenía deserción escolar y no terminaba sus estudios secundarios. Estudiante egresó. Y no hubo ni un solo club en todo el fútbol argentino que pueda continuar eso. Bueno, eso tenemos que aprovechar por ahí el espacio para convocar a los padres al que pueda dar una mano, a colaborar. Claro que sí. A colaborar con el colegio, con la cuota, tener al día la cuota, tener al día la cuota de alimentación, que tiene en el fútbol infantil, a ver en qué puedo colaborar. Me hago socio, hago socio a mi hija, porque al chico no se le da nada más que una pelota y que sale a jugar. Tiene un preparador físico, tiene un médico, tiene un psicólogo, tiene un traumatólogo. Es grande el trabajo que hay atrás de cada chico. Entonces los padres tendrían que por ahí fijarse en todo eso. Yo hoy hablaba con vos, Seba, y te decía lo importante que es para nosotros los padres que en una edad tan difícil como puede ser los 12, 13 años, un chico entre estudiantes a las 8 de la mañana a entrenar, coman el colegio, coman el country, vaya al colegio, termina a las 5, 6 de la tarde de lo único que tiene ganas es de ir a dormir. Ni de jugar a la play. Quiere comer algo, ir a dormir. Entonces vos lo alejaste de la calle, lo alejaste de los vicios y eso es importantísimo. Y hay que valorarlo. Nosotros como padres tenemos que valorarlo y tenemos que apoyar todas estas iniciativas. No solamente decirlo mando a estudiantes y ya está, ahora que el club se ocupe. Yo creo que cada uno desde su lugar es bueno el espacio para convocar a los padres del fútbol infantil y juvenil para que se acerquen y colaboren con toda esta estructura. Gastón Fernández me manda, que era de la filial Capital, también de la filial Gotardi, dice Genio Oscar, tremendo laburo social en Chascomú, transmite pinche edad como poco. Un abrazo enorme. Tengo a Gustavo Bincas, o Bincás, nunca sé bien de dónde va el acento de nuestro amigo de la filial de Puerto Madryn. Un abrazo grande para la filial. Ricardo Beto Infante, mirá acá me contesta el tanito menos, dice vamos con el abrazo de los bebés y las bebés. Esa hay que armarla. Voy a poner en campaña esta semana, me vuelvo loco. No sale esa, me vuelvo loco. Bueno, acá está Emma Cajade, vamos, saludos a Dieguito, me dice Paula Bamón de Ulises, Talvasco Amundaray, Pocho Massina, Gabriel Pradeiro, Miguel Menos del otro lado, nos acompaña Maxo Randru, Cristian Vallejo, qué grande Joel, mi amigo Joel, pincha rata Joel Campos, cómo nos transmite la pinche edad siempre, Maxi de 16 y 38, la 4 de agosto presente, Silvio Moroni, Cristian Córdoba, Verónica Canelo, Vidono Muerte de Máximo Lece, la gente de General Belgrano, acá está, dice, mandale saludos de General Belgrano, un genio ese loco por vos, dice, vean, luego este no dijo nada del asado, Pablo Liparase, estamos en Catamarca, como siempre, con el gran Matías, nos manda saludos, Aro Lechenique, Ara Sely, del otro lado, el rifle de la filial Bahía Blanca, Montermoso, familia Gurrieri, Lucho desde Neuquén, gente de Escobar, el gran Leo Cortizo, gente de la agrupación, los de siempre presente, con Manolo, Mati Godoy, me manda un saludo muy grande, dice, genio, Dieguito, dale mi saludo, otro que defendió los colores de estudiantes, José Ferrari de Mar del Plata, Pablo Arteca del Running Pincha, tengo a Claudio Tizo de la filial Azul, mirá, desde que estoy leyendo me empiezan a escribir, Carlos de Tucumán, Rolo de la filial Capital, Jorge Arizabalo, Carlos Sosa, Chiche Illarra, tengo no paro más, Juan Artola, ve que son todos reales, filial Río Gallego, Martín Larrañaga, Paula Berastegui, Osvaldito, que es el que imprime todas las camisetas pinchas, bueno, Te Cacho, el cacique de la filial Pergamino, Pablo y Poucha, bueno, no paro más, Mateo González, un amigo periodista, bueno, la gente de Pinchas Solidarios, con Fede Ur, Chiqui, la 16 de octubre, no paro más, Daniel Marcos, Daniel Espirito, Rodi Tapia, con la gente de Los Hornos, Seba Salguero, Juan Prate te mató también, Minciades Peña, de la filial Capital, Pablito desde lo de siempre, Germán desde Trelew, bueno, no paro más, listo, basta, no salgo, era mucho, chico con más, tengo el doble, dije la mitad, dije la mitad. Esta semana estuvimos reunidos con la gente del Club Salado, de General Belgrano. Ahí va, está el Piruejo, Jorge el Piruejo, también jugador del Pincha fue, dos veces intendente de Belgrano. Está haciendo un gran trabajo. Tremendo, un crack. Estuvo el presidente y el vicepresidente, estuvieron acá y estamos por hacer un acuerdo, un convenio, para que los chicos de allá, de General Belgrano, tengan la posibilidad de probarse primero en estudiantes, estudiantes tengan la prioridad, estudiantes capaciten a los profes de allá, y a su vez darle una contraprestación, que sea recíproco, que la gente del Club Belgrano puedan utilizar las instalaciones del club como si fueran socios de estudiantes. Del Salado. Del Salado. El Club Belgrano me da que son la contra, me parece tener que... que el Salado... Está el Negro Catán ahí trabajando también, en el Salado, exactamente. Sí, sí, estoy al tanto de todo lo que pasa en General Belgrano, permanentemente. Ayer estuvimos reunidos. Una alegría enorme. Turner se nos va, se nos va el programa, se ocurre el programa rápidamente, a ver quién fue que me... Bueno, acá tengo... Bueno, no importa, no voy a seguir con los saludos, porque si no... No, ya estamos, ya estamos, ya estamos con nuestras preguntas obligadas, el público se renueva, siempre es bueno escuchar esas definiciones de las cuales algún día deberíamos hacer una gran compilación. Esta es la sexta temporada de Acá Hay Una Escuela, lo hacemos con mucha responsabilidad y con mucho orgullo y con mucha humildad. Nos sentimos privilegiados de ocupar el lugar que ocupamos. Desde el primer día con mi amigo Seba Turner, lo único que pensamos es en tratar de ser el nexo entre los que hacen el día a día de estudiantes de La Plata, lo que es construyen día a día esta institución y la hacen cada vez más grande. Con la gente, con el pueblo Pincharrata, no venimos acá a opinar, sino que venimos a escucharlos. Como Diego Valente, desde su familia, su histórica familia Pincharrata, ha forjado todas las ideas que lo llevan hoy a ser nuevamente miembro de la comisión directiva y tomar decisiones importantes. Como Oscar Jiménez, desde Chascomús, levanta la bandera de estudiantes absolutamente todos los días, de lunes a lunes sin distinguir absolutamente nada y genera obras en nombre de estudiantes de La Plata, dejando en nombre de nuestra institución, de nuestra escuela, de nuestros valores, por encima muchas veces de lo que nosotros logramos hacer en el día a día aquí en La Plata. Así que escucharlos a ustedes en esta última parte y que referencien qué representa estudiantes, cómo definen al club, qué palabras les sugieren cuando tienen que hablar de esta, nuestra casa, la que nos abriga, la que nos abraza siempre. Cuando viene esa pregunta, también yo creo que la respuesta, cuando nace mi segundo hijo, Gaspar, tengo León que tiene cuatro y Gaspar que tiene dos y cuando nace Gaspar, Luis aparece con Conigliar en el Hospital Español, yo estaba repleto de bulso, me dolía... Marcos Conigliar. Marcos Conigliar. Yo nada, la abría puerta y la cerraba y la abría y pobre Marcos estaba ahí. Y nada, eso fue un reflejo de la frase de somos una familia de verdad, o sea, de un estilo de vida, de... Yo no podía creer que... No, ando por acá y bueno, Luis me comentó de las cosas que hacen ustedes y bueno, yo sé que en qué momento especial está, que estaba solo porque estaba solo. Y nada, y eso creo que refleja también que que algo uno habrá hecho por estudiante como para que también pasen esas cosas, pero nada, esas cosas son... La conté como para no decir siempre la respuesta básica de... Yo creo que refleja un montón de cosas, refleja eso de la satisfacción de decir, bueno, algo hice por esta gente que hizo tanto por el club y bueno, y que nada, se me vino enseguida esa anécdota vendría a ser y que refleja todo, refleja los valores, la humildad, porque la humildad es de un tipo que... Que ganó todo. Que ganó todo, que hizo el gol en la final del mundo y que iba a preguntarme a mí cómo estaba mi nene. Tremenda presión le metí a Gorostegui. Ahora, hoy hablábamos de escuelita de fútbol que parecería que hay un proyecto avanzado que contó Diego y esta filial te digo va como piña para eso. Totalmente. Aparte ahí en Chascomú está mi amigo personal Luis Emilio Zayán que pincha rata hasta el esternón que supo defender los colores de estudiante también en algún momento de su vida a quien le mandamos un abrazo muy grande que puede estar ahí colaborando con su complejo de canchas. Y esa cancha ya tiene mural del colectivo. Tiene mural pintado por el colectivo Sabela. Verá que presión. Verá que presión. Los dos chicos que manejan la escuelita y la coordinación están sumamente involucrados. Daniel Cuaglia y Ale Gaudí. Y Ale Gaudí. Exactamente. Están súper involucrados y cuando me dijiste eso enseguida lo capturé y bueno, listo, ahí está. Vamos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que tomarse el tiempo y hacerlo. A veces lo que cuesta es tomarse el tiempo pero hay que buscar gente. Hay que buscar gente, mirá, vení, dame una mano con esto, te interesa gestionarlo, hacerlo vos. Es como te decía hoy, dejar los egos de lado y sumar a alguno que tenga ganas de darte una mano y decir, mirá, querés ocuparte de este proyecto, hay que ir a Chascomús, hay que charlar, hay que hacer un contrato, hay que ver el lugar, si es acorde a la institución, hay que hablar con los profes que tenemos, a ver quién puede ir a capacitar a algún profe de allá, si alguno va a viajar. Está el proyecto de hacerlo en Ensenada, de hacerlo en Babio y yo creo que una vez que lo hagamos, que salgamos, se van a ir sumando, se van a ir sumando por decantación, se va corriendo de boca en boca, es la mejor publicidad que podemos tener. Yo creo que el tema de las filiales es importantísimo, Luis, es un laburo de puta madre, estándole atrás, hoy me llamaron los chicos de Los Andes, Dani López y Huguito Moviglia, que están haciendo un laburo enseñando RCP, con RCP, lo quieren traer acá y capaz que se conectan con ellos. Una jornada nacional quieren hacer, tremendo. El colegio, el colegio que yo... El chico que lo hace le dio una invitación para recorrer el estadio, lo recorrió con su papá, agradecido, emocionado, entonces el día de mañana lo pueden hacer ellos y capaz que ellos una vez que vieron cómo funciona la escuelita, ellos mismos me dicen ¿por qué, Diego, no abrimos acá en la ISAMA? Y capaz que se da, ¿viste? Es cuestión de dejar los hijos de lado, ponerse a trabajar, buscar gente, gente que tenga ganas de hacer las cosas bien y después las cosas salen, salen, salen por decontación. Si hay algo que hay en cada hincha del interior es que está estudiante por encima. No, es tremendo. De todo. Justo quería hacer eso que decir que no hay ego, en el interior es muy difícil encontrar el... Sí, 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 es cierto. Pero está estudiante por encima. Claro, sí. O sea, a través de un locro que se venden mil porciones y se compra un disparador automático para hacer la punción de cáncer de mamá. Y la persona de Chascomún no tiene que viajar más, la mujer chascomunense no tiene que viajar más porque ahora se puede hacer a través... O sea, yo ahí creo, con eso borro que todas las hipótesis de que hay un ego, que somos nosotros por sobre el yo. Tremendo. No, el trabajo de... Menos mal que lo mencionó porque me acordaba del locro y de cómo todo lo que se había juntado se había usado para eso del hospital también, aparte de la escuela que habían mencionado. Me acordaba, lo tenía muy presente. En el segundo se compran los carros térmicos para el traslado de alimentos. Eso también. Después por contagio, bueno, justo usa palabra hoy, pero él logra que el municipio compre otro carro que necesitaban, o sea, porque, claro, empuja, empuja mucho que una filial de un club de fútbol esté preocupándose por la sociedad. El mundo en el que vivimos es un mundo extremadamente complejo, donde las realidades son muy distintas en cada hogar argentino, en cada familia. ¿Ese quizá el conflicto más grande que plantea la conducción de todo el fútbol infantil, juvenil, tener en cuenta la realidad de cada uno de los pibes que se acerca son, ¿cuántos? Quizá 800, 800 familias en total, entre todo, total, digo total. Entre amateur, juvenil, infantil, metro, afa. El otro día me ponía a pensar la cantidad de chicos en fútbol infantil y andan los 400 pibes, 400, 500, es variable porque por ahí chicos que se van, chicos que quedan, van cambiando. el micrófono. La escuelita, sí, son como 500, 600 chicos. Más en la juvenil. Más en la juvenil. Más un equipo grande de personas trabajando para todo ese grupo, ¿no? Hay mucha, mucha gente. Un centenar de personas, capaz. Yo siempre digo que el fútbol iguala. Claro. Una vez que están adentro de la cancha son todos iguales. Hay que tratar de que afuera sea lo mismo. Por eso es el trabajo que hace estudiantes que le está atrás y que trata si a un pibe le falta botines que tratar de colaborar. Que no solo pensar que va a venir un representante y le va a comprar porque hay chicos que por ahí no tienen representante y bueno, hay que ayudarlo de alguna forma. Que tenga lo mismo, que no le falte nada. Adentro de la cancha es igual. Nosotros tenemos que buscar que afuera de la cancha y guardarlo nosotros. Hoy en día la gente que trabaja en el fútbol juvenil e infantil de nuestro club conoce la realidad de cada una de las familias. Esto lo hemos conversado en otras oportunidades. Eva, no me deja mentir y aprovecho que está Digo acá. En el caso de que saben qué cantidad de hermanos o hermanas tienen, cómo está constituida la casa, de qué trabaja el padre, en dónde, cosas que obviamente antes no pasaban pero que además no pasan en todos lados. Que no es común, que no es algo que sucede. El colegio de estudiantes ya egresó el total, ¿lo tenés? Más o menos. Más de 200 jugadores, ¿sí? De los cuales antes más del 80% tenía deserción escolar y no terminaba sus estudios secundarios. estudiantes y no hubo ni un solo club en todo el fútbol argentino que pueda continuar eso. Bueno, eso tenemos que aprovechar por ahí el espacio para convocar a los padres al que pueda a dar una mano, a colaborar. Claro que sí. A colaborar con el colegio, con la cuota, tener al día la cuota, tener al día la cuota de alimentación que tienen en el fútbol infantil a ver en qué puedo colaborar. ¿Me hago socio? ¿Hago socio a mi hija? Porque al chico no se le da nada más que una pelota y que sale a jugar. Tiene un preparador físico, tiene un médico, tiene un psicólogo, tiene un traumatólogo. Es grande el trabajo que hay atrás de cada chico. Entonces, los padres tendrían que por ahí fijarse en todo eso. Yo hoy hablaba con vos, Seba, y te decía lo importante que es para nosotros los padres que en una edad tan difícil como puede ser los 12, 13 años, un chico entre estudiantes a las 8 de la mañana a entrenar, coma en el colegio, coma en el country, vaya al colegio, termina a las 5, 6 de la tarde, de lo único que tiene ganas es de ir a dormir. ni de jugar a la play, quiere comer algo y ir a dormir. Entonces, vos lo alejaste de la calle, lo alejaste de los vicios y eso es importantísimo y hay que valorarlo. Nosotros como padres tenemos que valorarlo y tenemos que apoyar todas estas iniciativas. No solamente decir, lo mando a estudiantes y ya está, ahora que el club se ocupe. Yo creo que cada uno desde su lugar es bueno el espacio para convocar a los padres del fútbol infantil y juvenil para que se acerquen y colaboren con toda esta estructura. Gastón Fernández me manda que era de la filial Capital, también de la filial Gotardi, dice, Genio Oscar, tremendo laburo social en Chascomú, transmite pinche edad como poco. Un abrazo enorme. Tengo a Gustavo Vincas o Vincás, nunca sé bien dónde va el acento de nuestro amigo de la filial de Puerto Madryn. Un abrazo grande para la filial Ricardo Beto Infante. Mirá, acá me contesta el Tanito Menos dice, vamos con el abrazo de los bebés y las bebés. Esa hay que armarla. Voy a poner en campaña esta semana, me vuelvo loco. No sale esa y me vuelvo loco. Bueno, acá está Emma Cajade, vamos, saludos a Dieguito, me dice, Paula Bamón de Ulises, Talbasco Amundaray, Pocho Macina, Gabriel Pradeiro, Miguel Menos del otro lado, nos acompaña Maxo Randru, Cristian Vallejo, qué grande Joel, mi amigo Joel, pincharata Joel Campos, cómo nos transmite la pinchedad siempre, Maxi, de 16 y 38, la 4 de agosto presente, Silvio Moroni, Cristian Córdoba, Verónica Canelo, Vidono Muerte, de Máximo Lese, la gente de General Belgrano, acá está, dice, mandale saludos de General Belgrano, un genio ese loco, por vos, dice, mirá, loco, viste, ¿eh? Ahora, viste,